Música Buenas, comenzamos la velada con OnashCast y DiverSuit & Page Que ingresó acompañado de Dan Lambert Quien daría una promo y a la vez los best friends que estaban en la esquina de Cassie y se marcharían Para así luego iniciar un duelo dominado por Page Pero calvacerse en un estilo cómico para hacerlo usar en naranjas Pues este resistió y aguantó el castigo de su ponente Pero realmente fueron pocas las ofensivas que lo dañaron Ya que casi siempre lo canchero, marcando así que dañe el dominio a Page Pero porque Cassie confiaba pleno en su estrategia que era responder y contraatacar Cuando más seguro estaba su oponente Y la realidad desea otra cosa Aunque a la vez Page tenía en su esquina a Lambert que lo ayudó un poco Sin embargo al final Cassie se terminó escapando Y tras una adepte giratoria no logró el triunfo Pero Lambert se metería y aseguraría la derrota de Page Al interactuar con el naranjas que había tomado un poco del jugo que Lambert tenía en sus manos Y tras esquivar a Page que se frenó antes de tocar a Lambert Cassie le metió un superman punch y le escupió el jugo que había tomado a Lambert en su cara Y luego metió otro superman punch seguido de un simple body slam con el que triunfó así sobre Page Y tras ello los best friends regresaron para abrazarse con su amigo Después va a vender una entrevista a Christian Cash Aunque se volvió una promo cuando Christian dijo que lamentaba que no toda la familia de Jungle Boy estuviera bajo tierra Ante lo que Tony soltó el micrófono y se fue dejando solo a un Christian que diría que no pidió una lucha para él esta noche Sino que era para alguien más Y que ante una música parecida a la de la máquina roja de la destrucción Aparecería el dinosaurio de la destrucción Luchasaurus Que ingresó al ring para enfrentarse a un familiar lejano que quería huir del cuadrilátero Pero el árbitro lo impidió Y así Luchasaurus en cuestión de nada derrota serpéntico Que como primer víctima de esta máquina de la destrucción fue rematado dos veces en el ringside Tras eso veríamos un carrion detrás de escena entre Scorpio Sky y Warlow A quien le recordaron cuando parió ante Scorpio por culpa de NGF Sin embargo Warlow lo retó al campeón de TNT a que trajera a toda la American Top Team Para que así cuando termine con hasta el último de ellos Él ya se haya recuperado de su lección y pueda así destrozarlo y levantar el campeonato de TNT A continuación Danhausen sorprendió al Gun Klopp y Matchcaster Al traer a FTR con sus compañeros de equipo y aunque recibió gran parte de todo el castigo al final tras comerciales FTR lo salvó y tomó al fin dinámica el duelo Donde los campeones en pareja de RUH y peso pesados de la IWGP Limpiaron el ring y le dejaron la victoria a Danhausen Que de repente ante una distracción de Aubrey Edwards Sería sorprendido por Anthony Bowens Que podría caminar sin problema E iba a atacarlo con su muleta Pero Danhausen lo esquivó y golpeó a uno de los hijos de Billy Gun Que pasaría a ser cubierto por Danhausen para llevarse la victoria Mientras Das Harwood detiene a Bowens que no lo podría creer Y después del combate veríamos a ese hijo de Gun que fue golpeado empujando a Max Caster Muy enojado Pero entonces Billy Gun lo empujó a su hijo Que junto a su hermano se fueron del ring Mientras Billy se quedó con los correctos Es decir se quedó al lado de Max Caster y Anthony Bowens Después volvieron a tirar otra promo de Jay Lethal Pidiendo una lucha titular ante Samoa Joe Que sigue desaparecido Y esto le continuó la lucha de Rayeno Femenina de la noche Y Seria y Eddie Cargill retainó su campeonato de TV Ante Leila Grey que no fue oponente para Cargill Que luego de Vencer le quitó el micrófono a su asistente Y le tiró el micrófono tras decirle Que le traiga a alguien que valga la pena enfrentar Y entonces Hattaway intentaría decir algo Mencionando a Atene y Chris Statlander Ante lo que estas corriendo Llegaron al ring para atacar a la campeona y a Kira Hogan Y donde estarían a punto de rematar a Cargill Pero Stokely mandó al ring a Leila Grey Que atacó a Atene y ayudó a la campeona a salvarse Pero este la terminó rechazando Y no dejó que se uniera su grupo Mientras Stokely se lamentaba Posteriormente los Shunbox le lanzaron un reto A Hiroki Goto y Yoshihashi para el viernes En donde también tendremos la primera Royal Rampage En la que se aprovechará los dos rings de la Blues & Goose Para realizar una gran batalla real Que definirá el primer retador del campeonato mundial interino Dei W Y bueno lo hizo la hora de la Blues & Goose 2022 Con la Liga de la Justicia de IW vestida de roja Ingresando primero para tomar la ventaja que se ganaron Y tras los comerciales ingresaron Eddie Kingston Junto a Santana y Ortiz Claudio Castagnoli con Willard Yute y William Regal Y por su lado por entre el público El nuevo campeón mundial interino de IW John Moss y la parecería Y ya sin más la batalla comenzó con Castagnoli por un lado Y Guevara por el otro Donde como para iniciar estuvieron correctos Así sin más ni menos Lo mismo sucedería con los siguientes tres pasajes Ya que básicamente Estando con la misma cantidad de participantes Los luchadores profesionales no tendrían problema En dominar como fue en el pasaje de Sammy Guevara y Castagnoli Que en los tramos de pelea fue quien más se impuso Aunque luego cuando los rojos tienen la ventaja de la superioridad Pues la aprovecharon Como cuando Daniel García ayudó a Sammy Guevara a controlar a Castagnoli O como cuando ingresó Hagrid después de que Willard Yuta lo hiciera Y tomar el dominio junto a Castagnoli sobre García y Sammy Que con Hagrid tendrían una ventaja que volverían a perder con John Mossley Que ingresó con una silla siendo el momento donde la violencia empezó Así como cuando de a poco la lucha cambió de algo liviana A ponerse poco a poco más fuerte Ya que Mossley trajo además un tenedor con el que le abrió la cabeza a García Que también fue estampado contra una pared de la jaula Y posteriormente se cortó brevemente la seguidía de cuando un rojo ingresaba Estos recuperaban el control Pero aquí uno de los Junbox NXT entró y corrió por todo el ring hasta que Claudio lo atrapó y frenó Para castigarlo así junto a los demás hasta que Hager los atacó Sin embargo Ortiz ingresó Y frenó a los rojos otra vez para que así después Mossley trajeron una bolsa con vidrio roto Sobre la cual le metió un pill driver al de los Junbox NXT Y posterior a eso Mossley le cortó la frente a Hager con uno de sus vidrios Pero luego los rojos recibirían al otro de los Junbox NXT Que entró con furia a atacar con una silla por lo que se hicieron cargo del control de la lucha Hasta que Santana entró pero lamentablemente en ese momento Y de manera muy notoria Santana se lesionó Tras frenar a los rojos y pasar a estampar contra la lona García En donde al levantarlo se vio como alejó una de sus piernas Y tiró toda su fuerza sobre la otra que era la de apoyo Lo cual de inmediato en cuestión de segundos lo dejó fuera de la lucha De la que no pudo volver a competir Y de la que no pudo salir de la jaula hasta casi el final del encuentro Pero bueno pasando ese mal momento la lucha creció en brutalidad Con varios de los rojos sangrando y con Mossley traiendo sus palios para clavar al cráneo de Mada Aunque como los rompió por pegarle Los mismos se cayeron rápido tras defenderse el de los Junbox NXT con un golpe ilegal a Mossley Y de inmediato a continuación llegaría la entrada de Chris Jericho que atacó con su bate Sin embargo Ortiz lo frenó rápido aunque Guevara lo detuvo con un cortador desde el esquinero Ante lo que Willer Ryuta le mete un suplex pero Hager lo estampó contra la lona Aunque Castaño le lo detuvo y aunque García pensó que haría lo mismo Castaño le lo mandó a dormir con su antebrazo tras lo que Jericho lo frenó con el cutbreaker Y después de eso Eddie Kingston realizó su entrada Molly notó el que se le cruzara Palazos hasta llegar a Jericho Que recibió una tremenda cantidad de Palazos en la cabeza hasta que Hager lo salvó Y luego Ortiz se defendió con una silla sobre todos los rojos Por lo que los luchadores profesionales hicieron dueños de los dos cuadriláteros Entre los cuales Jutta y Kingston clavaron sobre una mesa a Angelo Parker Que en un par de minutos mientras pocos lo veían Terminó encajado boca abajo sobre una de las columnas y a la vez Castaño Y con Kingston rompían la lona de un cuadrilátero Y del otro lado Jutta y Mosley lo llenaron de tachuelas Sobre las que Mosley metió en su candado el cuello Mata Hasta que Jericho le tiró alcohol en la cara Y luego le metió tachuelas en la frente aunque Mosley se defendió Pero Jericho fue el que lo mandó con una DT directo a las tachuelas Sobre las que le metió las murallas hasta que Kingston tomó un poco de tachuelas Y se las tiró en la cara para así trasladar la batalla al otro ring Donde algo un poco desincronizado Kingston fue bañado por un extintor irrapio Tainara Conti mandó a Briedors contra una pared de la jaula para tomar las llaves y abrir la puerta Aunque en eso como rubio y sojo había formado parte del video promocional de esta lucha Hablando de Castaño y Kingston Ella apareció corriendo a apoyar a los luchadores profesionales Y sacaría de lugar a los golpes a la brasileña Mientras Jericho y Eddie Kingston trepaban al techo de la jaula Sobre la cual Eddie liquidó a Jericho pero Sammy lo salvó Aunque ante una distracción de Sammy Kingston mete un golpe ilegal y lo terminó tirando desde el techo El montículo de mesas disimulado cabe en la zona habitual de la campana Y posteriormente Kingston y Jericho se irían a un mano a mano arriba de la jaula Donde Jericho termina escapándose Revirtiendo a Eddie que cayó en las murallas de las que Castaño le lo salvaría Y luego a él lo atacó Mad Menard que intentó un pill driver pero Castaño le lo bloqueó Y lo metió en un francotirador mientras que Kingston le estiraba el brazo a Jericho Y se lo movía para generarle más dolor Pero Matt se rendiría primero y la música de Castaño le comenzaría a sonar A lo que Kingston no entendía nada hasta que vio a Claudio festejar Y no podía creer que le había robado la victoria Y en definitiva Kingston estaba enojado Pero tras unos minutos terminó la noche festejando con el resto del equipo arriba de la jaula Para terminar Bloodsangus 2022 de esta manera En general esta lucha fue en sus primeros 20 minutos más o menos muy suaves Lo que contrasta mucho con su parte opuesta Lo cual es entendible por el simple hecho de que debían batallar por una hora básicamente Y no podían salir a luchar todos como lo hizo Santana para evitar justamente lo que le pasó Sin embargo siento que hasta que ingresó Mosley Y de ahí de a poco creció la brutalidad y esa sensación más emocionante de la batalla Creo que faltó ajustar un mejor desarrollo que no se viera tan reiterativo En esa casi primera mitad Luego lo interesante de la lucha fue que todos tuvieron sus lugares para lucirse Y verse rudos en un ambiente crudo Tal vez no sé si sea una percepción Pero creo que faltó más de Sammy Guevara en ese punto Quien sí tuvo la caída desde el techo Pero siento que su participación dentro de los dos cuadriláteros quedó muy debajo de los demás Donde los Jumbucks de NXT siguen siendo esos nombres menores que se roban el foco por su muy buen trabajo Mosley fue el tipo que llevó más allá de la lucha cuando debía hacer el click Hager tal vez no brilló como otras veces pero tuvo presencia Castaño le fue otro de los MVP Y Kingston junto a Jericho llegaron para colocarle las heres al pastel Y desencadenar todo ese enlace que siento Estuvo muy bien hecho para no haber caído en lo que siento hubiera sido un error El de hacer una tradición que no pasó Y que con la victoria de Castaño le antes que Kingston basta y sobra Para llevar al punto de inflexión de la historia para más adelante Con lo que en fin creo que fue una brutal lucha Que no inició bien pero luego cuando se desató la violencia La misma fue impecable Tuvo algunos cuantos errores que ojo en una lucha caótica como esta Se puede llegar a entender algunos detalles de producción y eso Pero desajustes como el de Kingston no estando en el camino del matafuegos Cuando Jericho lo prendió No se les puede perdonar realmente ya que son cruciales Y en cuanto a la aparición de Rubio y Soho Simplemente me pareció correcta y no mucho más En fin, AEW entregó un mar de violencia en una gran Bloods Angus Que no me gustó o atrapó del todo en su primera recta Pero cuando la violencia fue llegando Pues cambió el panorama de un segundo al otro Lo cual en general nos puso una lucha que superó a la primera por completo Y diría no fue perfecta Ni se acerca a la anarquía en la arena como lucha Pero tiene ese encanto de venir a buscar Bloods Angus E irnos con el placer de haber visto de manera bestial lo que se prometió Y ahora dejando de lado el main event Simplemente el resto del show acompañó correctamente Lo único destacable fue el hecho de que el público ama a Orange Cassidy Y la presentación del dinosaurio de la destrucción Y como un pequeño asterisco agregaría a Billy Goon unidos a los aclamados Pero lo dejo ahí para ver que pasa a futuro Con lo que hacía este evento donde el foco fue el evento central Obviamente el apoyo para llegar a la Bloods Angus Siento que en general está hasta y no más Al que le gustó bien y al que no tan bien Porque dieron un espacio a ciertos luchadores que no está mal Pero a la vez al ser solo relleno Esas luchas quedó muy dividida la noche por el peso de la segunda hora En comparación con la primera hora que era la antesala del evento Y bueno mostrarles a ver que les pareció a ustedes 6W Bloods Angus 2022